La Universidad Autónoma de Sinaloa, en conjunto con el Instituto para la Paz y la Justicia de la Escuela CROC de la Universidad de San Diego, pusieron en marcha el Diplomado en la Construcción de Paz 2020, el cual tiene como objetivo capacitar a funcionarios y líderes sociales en las metodologías del tema, pero además difundir esta sabiduría y una agenda relacionada a sus dependencias y redes profesionales. Everard Mead, catedrático de la Universidad estadounidense y responsable de la parte académica del Diplomado, destacó que este se desarrollará de manera gratuita para los asistentes y se efectuará en una serie de seis fines de semana, trabajando viernes y sábado, por lo que a los participantes solo se les pide una entrega completa y activa. Puntualizó que lo que se busca con este importante diplomado es canalizar la energía y el coraje de toda la gente de Culiacán contra la violencia. De imaginarnos una serie de senderos positivos en cuanto a la prevención de la violencia y la construcción de una cultura de paz aquí y también aquí en el sentido más amplio del espacio binacional entre México y Estados Unidos, es una colaboración internacional y esa parte es fundamental. Asimismo, acompañado por autoridades de la UAS y de otros organismos que también participan como organizadores, como es el caso de Construyendo Espacios para la Paz AC, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, así como del Supremo Tribunal de Justicia y la Fiscalía General de Sinaloa, Everad Mead manifestó su satisfacción por estar en la Casa de Estudios Sinaloense y más en un proyecto como este en donde se busca abonar a la paz que tanto se necesita. Sobre la importancia de trabajar en la construcción de la paz, eso fue lo que dijo el especialista. Porque vivimos adentro de la violencia y es una violencia a la cual nos hemos acostumbrado demasiado a mi punto de vista, aceptamos como normal atrocidades y cosas que debemos, no necesariamente condenar, pero que debemos criticar, que debemos, tenemos que tratar insoluciones. Por su parte, Sergio Piñeiro Camacho, Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sinaloa, destacó que este tipo de diplomados son sumamente importantes para que se vaya construyendo esa cultura de la paz que tanto se necesita, por lo que reconoció el papel y el esfuerzo que sobre este tema la UAS viene realizando desde hace tiempo con acciones como el fomento a los valores. La Universidad Autónoma de Sinaloa, pues además del prestigio que tiene desarrollando muchas de las carreras que son afines al trabajo social y es una universidad que tiene un trabajo comunitario también muy importante, pues creo que el hecho que sea la Universidad Autónoma la sede de poder formar gente que no sea solamente de la universidad, pues va a contribuir a generar una comunidad que va a tener un mayor sentido de este problema que son las violencias y que siendo la universidad formadora participamos en las tareas de prevención, pues para empezar a tratar de hacer una comunidad que esté consciente de todos estos problemas que generan la violencia, desde un estudio con un enfoque más general y con otra aportación como es la experiencia que tiene la Universidad de San Diego. Con imágenes de Yaritza Cepeda, Reporto Preinformativo UAS, Concepción Quintana.